Bueno, lo primero, decirte que poco te veo por el gimnasio, y si te veo, parece que te cuesta, ¿no? Lo haces ahí, subes a alguna foto en plan... No, no, no me gusta subir mucho, ¿eh? Pero no, hago poco, a ver, comparado con... Yo veis, hay gente que va todos los días, a lo mejor voy día sí, día no. Sí, exacto, a ver, por lo menos nos confundimos de que ir al gimnasio es ir todos los días al gimnasio, dos horas, hacer un entrenamiento eterno, y eso al final mucha gente lo puede, bueno, lo ves como una barrera, y que al final digan, oye, pues, ¿para qué voy a ir al gimnasio si tengo que ir cinco días? Y al final lo vemos así, pero con un par de entrenamientos de fuerza, que puede ser incluso entrenamiento con el propio peso corporal, con poquito material, que es suficiente para tener una serie de beneficios y ventajas. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo del Comer. Hoy estoy aquí con una persona muy especial, que tiene muchas ganas de charlar con él, porque seguro que os suena su cara, que lo tenéis fichado de Instagram sobre todo, Sergio Frutos, ¿qué tal estás? Muy buenas, Mario, ¿qué tal? Un placer aquí recibirte en Albacete. Bueno, recibirte, recibirte yo, estás aquí en mi casa. Sí, bueno, sí. Ya ahí abriendo las puertas de aquí, empezando a grabar, pues, contenido, aprovechando que ibas para Madrid, ¿no? Que hoy esta tarde tienes la firma. Sí, justo tengo hoy la firma de libros en Madrid, espero que vaya bien y la gente me visite. Y si no, bueno, por Albacete me paso y grabamos este podcast, que seguro que salen cosas bastante chulas. Vamos a hablar mucho sobre entrenamiento, nutrición y, hablando del libro que decías, lo tenéis por aquí en pantalla, Aprende a comprar las claves para elegir productos más saludables. Este libro acaba de sacar hace poquito, ¿no? ¿Qué tal va la cosa? Sí, ha salido hace un mes apenas, la verdad que de momento un feedback muy bueno, a la gente le está gustando bastante, sobre todo para esas personas que quieren iniciarse o profundizar un poco más sobre cómo hacer la compra, leer el etiquetado, consultar qué ingrediente es mejor, incluso un apartado del libro que comente un poco, pasillo por pasillo, producto más o menos en líneas generales, pues lo que abarca un pasillo entero, ¿no? ¿Cuáles son esas pequeñas claves que van a hacer que un producto merezca más la pena que otro a nivel de salud? Vamos a hablar mucho sobre eso porque el libro creo que es una guía muy completa para alguien que a lo mejor no tenga ni idea de nutrición o que esté muy perdido, hay muchas personas, ¿no?, que comienzan en el tema de nutrición y yo, por ejemplo, que llevo mucho tiempo en redes sociales, es como que tienen la sensación de repetir muchas veces los mensajes, pero es que siempre hay gente que necesita lo más sencillo, ¿no?, que es, oye, el light significa esto, un alto en proteínas no tiene por qué ser siempre más sano, sin azúcares tampoco y todas estas cosas, ¿no? Sí, al final yo creo que este libro viene muy bien desde la base, sobre todo, ojalá algún día llegue desde el colegio, pasando por el instituto o incluso por una formación superior, todo este tipo de formación, porque al final considero que es básica y que al final por redes sociales conozco muy bien de que no está llegando a tanta gente o a las personas que contactan conmigo. Tienen dudas muy frecuentes respecto al etiquetado, reclamos que pueden ser engañosos, entonces es normal que estemos un poco confusos a la hora de, oye, voy al supermercado a elegir un producto, ¿cuál cojo? Entonces hay un dilema ahora mismo actual que no sabemos ni, uno, interpretar los reclamos del marketing, dos, lo más básico que es al final leer el etiquetado, ir a los aspectos clave y luego analizar, cada persona, pues dependiendo un poco de sus necesidades, si realmente el producto le merece la pena o no. Claro, porque tú al final te has hecho muy conocido en redes por subir esas comparativas, esos análisis de productos, etiquetado nutricional, ¿no? Que al final, lo bueno es que yo te conozco un poco de antes, no sé si tampoco mucho antes, pero cuando empezaste a petarlo, te conozco. ¿En qué punto fue cuando hiciste ese salto? ¿Recuerdas a lo mejor con qué publicación se empezó todo de madre y subiste mucho de seguidores? Pues fíjate, Mario, que yo te conocí a ti y me acuerdo que yo te tenía a ti como, uy, Mario es un influencer, tiene tantos miles de seguidores y yo era, por aquel entonces, una cuenta bastante pequeña, creo que tenía unos mil seguidores así y sobre todo subía contenido de entrenamiento. Claro, al final mi titulación principal era ciencia del deporte, trabajaba de entrenador personal y al mismo tiempo siempre me ha gustado la nutrición, luego me formé en nutrición y llegó un momento en el que, bueno, yo soy siempre un friki de leer el etiquetado y dije, voy a comprar algunos productos que para mí me parecían interesantes y a la gente le empezó a gustar mucho ese tipo de contenido, en plan, ¿qué producto es mejor? Por ejemplo, ¿qué pudin de proteínas es mejor en comparación con los supermercados? Que este tipo de alimento tiene más gramos de proteínas y al final, como es un contenido muy cercano y que al final todos nos pasamos siempre por algún supermercado a hacer, aunque sea una pequeña compra de algún producto, o sea que al final siempre es fácil recordarlo, oye, pues este chico subió este contenido, voy a guardarlo, voy a a la hora de hacer la compra a ponerlo en práctica y a raíz de ahí, pues poco a poco creciendo, creciendo, creciendo y hasta la fecha, que yo creo que ya te supera un poco en seguidores, aunque bueno, lo de los seguidores no es lo importante, sino la calidad del contenido y yo creo que Mario también tiene una calidad en todo lo que dice, en seguridad alimentaria sobre todo, es un experto, yo he aprendido mucho con él y espero que siga compartiendo contenido en redes sociales y también sacando libros. Sí, bueno, ahí estamos un poco, al final lo más importante creo yo es, yo siempre priorizo el, por supuesto, el aportar contenido de valor y el, de alguna forma, ayudar, ¿no? Yo a veces hablo de cosas de seguridad alimentaria que no son tan típicas y creo que a la gente también le suelen venir muy bien. Claro, ahí el punto es diferente porque yo, por ejemplo, cuando empecé hace ya, llevo cerca de ocho años con redes sociales y tal, nunca ha sido una pretensión de, oye, vamos aquí a hacerlo, ni siquiera como un negocio, yo ahora mismo me dedico a ello y ahora quiero hablar contigo de la parte de negocio porque ahí hay un concepto muy chulo, muy interesante, que claro, los que os dedicáis a la consulta, tú eres dietista, también graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que empezaste un poco por ahí, ¿no?, con la parte de entrenamiento y dietética, ahora me cuentas y tal. Exacto, yo comencé sacándome la titulación de Ciencias del Deporte y comencé realmente como entrenador, pero siempre la nutrición fue algo que me empezó a gustar desde los inicios, es más, empecé la titulación de nutrición, pero por aquel entonces tuve dudas y acabé entrando a Ciencias del Deporte. Entonces, más adelante sí que terminé la formación superior en dietética para poder ejercer tanto como entrenador como también dietista y lo bueno que tiene es que puedes compaginar ambos servicios con una persona que necesita ayuda, es decir, una persona que, bueno, quiera mejorar su entrenamiento o quiera simplemente mejorar su nutrición, podemos solapar la misma persona en este caso, pues ambos servicios. O sea que al final son dos titulaciones que juntas al final suman más que una. No, totalmente, y al final los profesionales que tenéis esa dupla, esa parte de nutrición y entrenamiento, yo que soy gran desconocedor de todo el tema del deporte a nivel de ejercicio, deporte de fuerza y demás, en los últimos años, sin llegar a ser una cosa que, digamos, practique con una... Sí, con frecuencia, ciertamente en las últimas semanas he creído bastante al tema de la fuerza, pero ni siquiera de forma muy profesional o muy... Es algo que me gustaría hacer en el futuro, el ponerme las manos de alguien que de verdad sepa, sobre todo porque a veces cuando no tienes ni idea de según qué ejercicio tienes el miedo ese de hacerte como daño y tal, ¿no? Pero te decía porque yo sí que he notado que los beneficios, sobre todo a nivel mental, que te da el deporte de fuerza, a mí no me lo da otra cosa. O sea, yo estoy flipando con cómo después de levantar cuatro hierros, yo he hecho pádel, he hecho de fútbol sala mucho, de pequeño y tal, con el cardio o el deporte de equipo tienes otras ventajas, sobre todo a nivel de satisfacción, de conseguir resultados y tal, pero lo que te da el deporte de fuerza, quizá ya porque nos acercamos... Bueno, yo tengo ya 30, tú eres un poco más jovencillo, creo, ¿no? Tienes... 28. 28, tú eres del 96, ¿no? 95, cumplo... Ah, 95, 29 ya, o sea, tú compres ya. Casi a la... Bueno, entonces casi no te saco tanto yo del 94, pero ya quizá cuando vas enfocando esa etapa de los 30, no sé si como que quizá el otro tipo de deporte no te llena tanto, no tienes tanto tiempo para realizarlo, el deporte de fuerza tiene como esa recompensa quizá más inmediata. Tú eso, ¿cómo lo ves en esa parte? Bueno, lo primero decirte que poco te veo por el gimnasio y si te veo parece que te cuesta, ¿no? Lo haces ahí, subes a alguna foto en plan... No, no, no me gusta subir mucho, ¿eh? O sea, no me gusta subir mucho, la verdad, de lo que hago. Pero no, hago poco. A ver, comparado con yo que sé gente que va todos los días, a lo mejor voy día sí, día no. Sí, exacto. A ver, tenemos la... Bueno, por lo menos nos confundimos de que ir al gimnasio es ir todos los días al gimnasio, 2 horas, hacer un entrenamiento eterno y eso al final mucha gente lo puede, bueno, lo ves como una barrera y que al final digan, oye, pues ¿para qué voy al gimnasio si tengo que ir 5 días? Y al final lo vemos así, pero con un par de entrenamientos de fuerza, que puede ser incluso entrenamiento con el propio peso corporal, con poquito material que es suficiente para tener una serie de beneficios y ventajas. Cuando pasamos los 30, ya es, digamos que un ejercicio básico para evitar la sarcopenia, que sería lo que es la pérdida de masa muscular. Además, el músculo es un órgano, digamos, que es metabólicamente activo, o sea, que es parte de nuestro cuerpo y que sea funcional, es lo más importante. Al final tenemos que ver que entrenar fuerza es importante, no olvidar tampoco el aparato cardiovascular, es decir, el cardio, lo que se dice popularmente, hacer cardio. Trabajarlo tanto fuerza como el cardio, indistintamente, por separado o combinado, por ejemplo, una disciplina como el crossfit, que a mí me da mucho miedo el crossfit, tío. Que la gente le tiene pánico, pero bueno, hay profesionales que lo adaptan bien al nivel de la persona, hay que tener un poco de fe. Hay como mucho, en crossfit tú estás a lo mejor puesto o no tanto. No he hecho crossfit, pero siempre está esa batalla de los que van al gimnasio y los que entrenan crossfit. A ver que, no, tú es que haces las dominadas de mariposa, las dominadas son estrictas. Eso ya es otro nivel. Yo, por ejemplo, tengo problemas en la rodilla. Yo tengo micro rotura del cruzado anterior, como si fuera Isco Larcón o alguno de estos. Parece que tengo lesiones de futbolista y soy malísimo al fútbol, pero tengo las dos rodillas reventadas porque yo estaba gordísimo. O sea, yo en cuarto de la ESO pesaba como unos 120 kilos o así, que una vez más el peso no siempre es un indicativo de tal, pero bueno, en mi caso yo siempre he estado de pequeño muy gordo. Y claro, yo tengo problemas, por ejemplo, de espalda también porque paso muchas horas sentado, de rodillas y eso. Y es verdad que no practico quizá todo el deporte que debería. Intento adaptarlo en la media de lo posible, pero a mí, por ejemplo, el crossfit me da un miedo brutal porque para mi caso concreto yo creo que me da a partir. O sea, yo veo lo de subirse al cajón, lo de tal, y levantar tantos kilos que ahora lo guay del deporte de fuerza es que yo, por ejemplo, también tenía mucho miedo. O sea, yo soy un negado. Yo tenía mucho miedo de hacer peso libre con barra y todo eso. Siempre me gustaba hacer las máquinas todo dirigido y todo esto. Y ahora cada vez más que empiezas a subir peso, que haces poquitos progresos, mola. Y es como una cosa bastante accesible, mucho más que la gente piensa. Lo único que, claro, cuando llevas toda tu vida sin hacer nada, meterte de golpe, hacer pesas, yo creo que da mucho miedo y todavía mucho mito y la gente se piensa eso que, bueno, y en el campo femenino de las chicas ya ni te cuento, que te vas a convertir en el cuerpo se te va a poner de tal forma. Eso pasa mucho, tú también lo ves bastante. Sí, las chicas tienen bastante miedo al ejercicio de fuerza en sí porque lo mismo la asocian o asocian ese entrenamiento de fuerza con una mujer de competición de culturismo que quizás ha utilizado alguna sustancia dopante. Entonces siempre se relaciona el entrenamiento de fuerza en chicas muchas veces con ese tipo de contextos deportivos. Al final, bueno, contextos profesional, personas que se dediquen a ello exclusivamente. Pero una mujer que entrene de fuerza lo que va a hacer a largo plazo es estar más saludable. Entonces, respecto al crossfit, lo que pasa es que ahora cada vez ya se ha sentado más, hay más profesionales, licenciados, graduados, que adaptan bien el ejercicio de primeras a una persona que no esté adaptada al ejercicio como tú. Porque si yo voy ahora mismo sin hacer ejercicio en tres años y me meto en una sesión de crossfit y me pongo el máximo nivel, lógicamente en esa sesión seguramente tenga algo roto y no tenga ninguna más ganas de volver al crossfit en mi vida. Entonces, la cuestión es encontrar el sitio adecuado, contar un poco el contexto y que esa persona o ese profesional que esté en el centro deportivo sea capaz de adaptarte bien el entrenamiento, que es lo importante. Pero no tiene que ser lesivo hasta cierto nivel. Si estamos hablando de crossfit, de competición, estamos hablando de máximo rendimiento, los ejercicios más complicados, los más complejos y ahí sí que puede tener un factor lesivo mucho más grande. Pero lo que es el entrenamiento de fuerza que vamos a hacer tú y yo no tiene que ser lesivo y menos aún si podemos encontrar algún tipo de clase colectiva de grupos reducidos, que suele haber ejercicios más sencillos de hacer y menos aún todavía en el gimnasio. Como dices, muchas veces vamos ahí con las máquinas que son guiadas, cero riesgo de lesión. Una vez que nos adaptamos, nos pasamos un poquito más al peso libre, vemos que también progresamos un poquito más rápido y ahí es cuando cogemos realmente el gusto un poco al entrenamiento de fuerza, que bueno, puede ser un poco monótono, pero digamos que con muy poco tiene muchos beneficios, o sea que es bastante importante realizarlo. Sí que he notado que quizá, y lo que te digo del crossfit, a mí me pasa igual porque yo me encanta el pádel y dime tú si para las rodillas no hay algo peor que el pádel. Quiero decir, ahí no me da miedo las rodillas, pero ahora el crossfit sí, claro, porque no lo he practicado y porque tienes... Yo creo que es un tema de chip de percepción mental, porque igual que con el tema del ejercicio de fuerza, de levantar pesas y tal, una persona que haya hecho mucho deporte, pues lo típico de ser futbolista, ya no te hablo de un alto nivel de competición, porque sí que ya lo tienes como mucho más interiorizado, por los entrenamientos de equipo y tal, pero una persona, digamos, que no haya hecho nunca fuerza, también se va a encontrar con esa limitación, y yo creo que es importante tener a un profesional que te guíe o alguien que tire de ti. En este caso, pues yo, mi pareja, mi novia que también sí que hacía deporte de fuerza, antes que yo, ha sido la que un poquito me ha enganchado a eso, a oye, que no es tan complicado, que puedes ir haciendo poquito a poco pequeños pasos y tener un poquito de esto. Yo no pensaba, Sergio, que fuéramos al tanto de deporte. ¿Has visto cómo deriva esto? La conversación. Esto era para hablar de nutrición. Y vamos a enlazarlo con el tema de lo que yo quería conocer un poquito de esa presentación, porque hemos empezado ya aquí del tirón. ¿Empiezas en Instagram en qué año? 2019. 2019. ¿Y cuánto tiempo más o menos hasta llegar al punto en el que estás ahora a nivel de, no solo de seguidores, sino de recurrencia, de subir contenido? Porque yo recuerdo hablar contigo antes que te da también con mucho miedo esto de enseñar la cara y tal, no de exponerte. Sí, al fin. Te costó un poquito dar el paso a lo mejor, ¿no? Sí. Al final, en el momento en el que, bueno, ya tienes un número de seguidores, ¿no? Porque no es lo mismo, bueno, compartir contenido para mil, dos mil, que lo mismo son de tu región, que muchos son amigos, que te van conociendo y llega el momento en el que, bueno, lo mismo das ese salto que ya son diez mil, el día en el que alguien te reconoce por la calle. Entonces, bueno, y al final tiene, bueno, más repercusión. Pero fue, creo que en 2020, o sea, nada más, trabajar un año con Instagram, que yo simplemente subía el contenido por compaginarlo con mi oficio, Al final el entrenamiento era ahí personal, presencial, y al final fui creciendo, fuimos subiendo en seguidores y al final llevé lo que era el servicio presencial a lo que es la consulta online, tanto de entrenamiento como de nutrición, que es lo que estoy haciendo actualmente. Claro, que gracias a ese auge de las redes sociales, es que en el campo de nutrición, de dietética y de entrenamiento hay un claro ejemplo de que el tener más seguidores o crecer en redes sociales sí que te va a llevar a tener un negocio más sólido, a conseguir más clientes, que es lo que te decía antes, algunos que nos dedicamos o hemos empezado en redes por subir contenido, a lo mejor simplemente de, yo en mi caso cuando terminé la universidad porque me apetecía, pero nunca con un fin económico y hoy en día también ganó dinero con ello, quiero decir, que no quiere decir que sea ni una cosa ni mejor que la otra. En el caso de los dietistas, nutricionistas, entrenadores, ¿crees que realmente es complicado conseguir algo como lo que tú has hecho? O sea, si alguien que no se está viendo que hay mucho público que está terminando la carrera, ya sea de la formación que sea, ¿qué consejo le darías? ¿Crees que es tan fácil como a veces pueda parecer? Porque esto es un caso de éxito y mucha gente se piensa que esto es, venga, voy a subir dos posts, dos entrenamientos y tal. Cuéntanos qué hay detrás de todo ese trabajo de creación de contenido. Bueno, al final hay que mentalizarse de que todo el contenido que vas a subir o que tienes pensado subir debe ser porque, bueno, en primer lugar, que te guste porque la mayoría de contenido no está remunerado y va a ser así prácticamente hasta que se acaban en las redes sociales, que no creo. Poco a poco, pues ir subiendo, también dar, pues lo que hemos dicho, valor, contenido de valor, también ser una persona, pues, cercana, que la gente te vea, cómo realizar los entrenamientos, cómo llevar los pacientes, los clientes. Entonces, poco a poco, pues ahí esa persona se va a interesar por ti, te puede preguntar normalmente por algún tipo de cliente que trabaja conmigo. Previamente, lo mismo, me ha consultado alguna duda por Instagram, yo se la resuelvo. Por ejemplo, hablando de productos, me han preguntado por entrenamiento, suplementación, se van acercando, ves que, bueno, que lo que le responde tiene coherencia, tiene sentido, incluso alguna referencia científica. Bueno, te paso este estudio donde verás que la queratina tiene tantos beneficios y al final, pues bueno, la persona va generando esa confianza y al final acaba siendo, pues bueno, parte de tu equipo de asesorados, lo llamamos así, de entrenamiento o nutrición o ambos y poco a poco, pues si, empezar a subir contenido, diferenciarse del contenido, pues el que veamos y al final somos tantos que al final buscamos un poco diferenciarnos, Porque si yo subo lo mismo que acaba de subir Juanito y ese santamente igual, poco me voy a diferenciar de él. Entonces hay que diferenciarse, ya sea por parecer más cercano, tener un toque humorístico como Mario, que en su libro, cada chiste, buenísimo, os lo recomiendo. Entonces, algo que acerque a esa persona más a contactarte y diferenciarte de otros contenidos que ya hay en redes sociales. Pero bueno, mentalizarse de que es un trabajo, hay que ser muy constante, subirlo sin remuneración hasta que llegue, pues imagínate, a una cifra de seguidores, por ejemplo yo, que puede salir a alguna colaboración y al final, pues pensar más como un negocio para poder atraer gente en consulta. Claro, ahí decías eso, lo del tema de que no va a ser remunerado, pero en vuestro caso, los que tenéis un servicio online claramente dedicado al consumidor final, aunque no te vayan a pagar por subir un post, es que es relativamente fácil, bajo mi punto de vista, totalmente externo, o pensío que es más fácil que en otros casos llegar a monetizar porque ya es un amplio abanico de gente que puede llegar a ver un reel viral, aparte si haces contenido tan relacionado como el que tú haces con el propio servicio, porque a lo mejor incluso muchas veces, yo no lo sé, pero los propios materiales pueden servir a lo mejor para los pacientes, son un buen recurso, una puerta de entrada, ahí sí que veo yo una capacidad de monetización mucho más interesante y como dirigida a eso. Decías una cosa muy importante que mucha gente te pregunta, te va por ahí sugiriendo cosillas, dudas, a mí me resulta mucha curiosidad y siempre que tengo un dietista o una persona que pasa a consulta, preguntar él qué es o cuál es la duda más habitual que suele tener la gente con, en este caso, el etiquetado, porque yo que lo hago desde un prisma totalmente diferente, yo muchas veces pienso venga voy a subir esto que seguro que a la gente le interesa, le encanta esta curiosidad científica y tal y cada vez me doy más cuenta tío que lo que más se me viraliza, lo que más se mueve son cosas súper básicas, tablas de cortar, tablas de madera, utensilios, que si el arroz aguanta no sé cuánto tiempo es como estás. No sé si es porque las redes sociales nos llevan a esa simplicidad o porque realmente estamos a veces pensando en qué es lo que nos gusta a nosotros, en este caso, que a mí, yo por esa parte del contenido no pienso en cambiarlo solamente por eso, voy a seguir subiendo lo que a mí me apetece, pero oye, si encima te das cuenta de qué es lo que más le gusta a la gente o lo que más necesita en el caso de la alimentación de la nutrición es leer etiquetas, saber cuándo se tiene que comer algo, cuándo no, o sea, es todo como mucho más básico a veces de lo que pensamos, ¿no? Claro, el problema al final es lo que hemos dicho al principio, está en la base, una persona no viene con los conocimientos necesarios actualmente para leer el etiquetado, entonces muchas de las preguntas que me, bueno, las preguntas por redes sociales es, me pasan una tabla nutricional y me preguntan, ¿este es bueno? ¿este producto es bueno? Simplemente con ver la tabla nutricional, no sé ni de qué se trata el producto, ¿de qué ingredientes? Por lo menos hago una referencia para yo poder buscarlo, pero simplemente me pasa una tabla, me pone 125 calorías de tanto grasa tanto de hidratos de carbono y me dicen, ¿este producto es bueno? Y no sabe ni el producto que es ni nada. Entonces no es el producto y muchas veces le digo, oye, por favor, ¿me puedes pasar la foto de los ingredientes? Y muchas veces cuando contesto le digo, es que primero tienes que leer los ingredientes para poder, bueno, conocer en qué porcentaje está cada uno de esos ingredientes, ver si tiene algún ingrediente que no nos encaja por tu contexto, por ejemplo, o si tiene mucha sal, tiene azúcar añadido, entonces primero, que sería lo básico, revisar el apartado de ingredientes del etiquetado y luego valorar realmente, pues si ese tiene un valor energético muy alto, si es muy alto en grasa, que los azúcares, aunque los contengan en el etiquetado, en el apartado de ingredientes, que la tabla nutricional vemos que es muy poco, pues tampoco lo mismo tenemos que preocuparnos, dependiendo un poco del producto, pero repetidamente se encuentran ese tipo de dudas, oye, te paso fotos de la tabla nutricional, dime si es bueno, en plan, sí o no. Solucioname la vida, de repente. Y además quieren la respuesta de sí o si no, ya no te puedo decir, pero oye, dime un poco más sobre tu contexto, ¿a qué te dedicas? No, ellos quieren siempre la respuesta, porque por ejemplo, podemos volver atrás en el CrossFit, me pasan una barrita de dátiles con fruta, es que no tengo la respuesta correcta si es bueno para ti, entonces viendo un etiquetado puedo decir, parece un producto saludable, pero lo mismo con el contexto te puedo decir, no te lo recomiendo para tu contexto, puedes tomarlo por supuesto, pero lo mismo no te lo recomiendo para tu contexto, y a otras personas le diré, te falta, te falta energía, estás compitiendo a tanto nivel, no te preocupes por esa cantidad ridícula de azúcares. Claro, a veces en redes se dan mensajes muy simplistas que parece que tenemos que contentar a todo el mundo y llegar a todos los perfiles, y es lo que tú dices, en el caso de un deportista es que te cambia totalmente las necesidades, a mí me pasa, el ejemplo del etiquetado que a veces también pasa, mi equivalente en seguridad alimentaria es pasarme la foto de algo que está podrido, oye, o que lleva algo, ¿esto qué es? y yo pensando, ¿qué piensas que tengo en la retina es un microscopio? ¿esto qué crees? que saque la cepa concreta, me pasa un montón. Te quería preguntar relacionado con eso, tú que ofreces servicios online, claro, si yo recibo muchísimos comentarios, no quiero imaginar tú cuando algo medio se viraliza o incluso en el flujo normal de un día normal de redes, ¿dónde pones tú el punto ahí de separación entre, oye, te resuelvo esta duda como la que tú decías y ya consideras que, oye, ya esto ya requiere de un servicio profesional porque me estás pidiendo demasiado, va en función del tiempo, en función de lo que tú consideras que te piden, ya cuando piden a lo mejor una recomendación personalizada, ¿no? pero a veces es complicado distinguir cuando poner la barrera. Sí, hay tipos de dudas con lo que estamos hablando del, te paso una foto de, perdón, te paso foto del etiquetado, dímese, bueno, entonces yo le pregunto a esa persona sobre su contexto y ya cuando el contexto es algo muy particular, he tenido contextos de TCA, anorexia, luego contextos deportivos de alto nivel incluso que digo yo, no tendrán un profesional al lado, ¿no? en el momento en el que, oye, en estos casos sería mejor analizar tu caso, cuántas horas de entrenamiento estás haciendo, en qué momento realices el entrenamiento para poder, oye, decirte, este producto no podría venir bien aquí o te podría recomendar otro. Muchas veces me preguntan, le digo, oye, pues está bien o mira este otro que también estaba un poquito mejor, entonces, pues sí que puedo dar esa respuesta, digamos que rápida, de si no, te paso otra alternativa, pero cuando son preguntas ya un poco más de contexto no suelo profundizar tanto porque al final ya sería parte de la consulta, del trabajo que tenemos que hacer nosotros como profesionales. Esa barrera yo siempre la he visto muy complicada porque yo de siempre, como ya te digo, nunca lo he tenido enfocado en una parte de negocio, ya acabó siendo con el tiempo una parte en la que poder monetizar pero sobre todo con el contenido propiamente dicho, con empresas y con colaboraciones más, pues eso, con empresas, no con el consumidor al final muy raro salvo el libro, por ejemplo, es así el único ítem que la gente puede comprar y en mi caso poco más. Claro, yo siempre he estado como yo lo doy todo, respondo todo lo que puedo pero llega un punto en el que ya no te da tanto la vida y dices, ostras, ¿cómo lo hará un nutricionista o un dietista cuando tu trabajo es eso? Es ofrecer esas recomendaciones y a veces puede ser la línea muy difusa, ¿no? Vamos a enlazar Sergio con temas ya concretos de etiquetado porque tú me has dicho, Mario, hay que hablar de cosas, de eso me has traído aquí una, ahora lo veremos, productos, has traído algunos que yo no sabía ni lo que eran que de hecho ahora tengo que repasar porque no tengo, me has dejado loco, ¿qué me has traído? Te he sorprendido. ¿Qué me has traído por aquí? Ahora lo veremos, ¿no? Ahora lo veremos, seguro que alguno te gusta más que otro. ¿Ha sido por, ha ido ahí seleccionando por supermercado o cómo ha sido esto? Son alimentos o productos que ya tengo vistos o algunos que recientemente me han pasado porque lo bueno que tienen las redes sociales es que cuando hay alguna novedad te das cuenta por otra cuenta o incluso te mandan un mensaje oye Sergio ha salido esta novedad puede ser un vistazo porque claro nadie previamente la ha analizado entonces yo voy apuntando todo ese tipo de productos es más en mi libro regalo una base de datos con productos que son saludables a mi ver entonces bueno te he traído lo que creo que no has probado alimentos que considero de que pueden tener cabida en una nutrición saludable muy bien y que yo tampoco he probado vamos a hacer aquí una cata en directo hacemos aquí el cebo para que la gente se quede hasta el final del episodio esto lo haremos al final quiero seguir hablando de temas que también tocas en el libro y que son como muy cotidianas que yo también veo muchas dudas la gente por ejemplo ¿cuáles son para ti los reclamos más peligrosos o los que realmente confunden y dan ese lugar esas equivocaciones en el consumidor porque hay muchos publicitarios declaraciones nutricionales propiedades saludables ¿cuáles son para ti los peores? bien tenemos cientos de reclamos los peores diría que son los de marketing el marketing al final bueno aunque esté la regulación oficial de la declaración que se puede hacer de un producto por ejemplo que un producto sea bajo en calorías que un producto sea light que un producto tenga X cantidad de X vitamina etcétera todo eso es legal al final pero al nivel de ese marketing le podemos dar mil vueltas y fastidiarnos un poco a nosotros que queremos buscar un producto saludable y muchas veces por el desconocimiento caemos en ese error de confundir un producto light con un producto más saludable un producto 0% azúcares añadidos con más saludable pero luego vemos que tiene lo mismo este tipo de edulcorante y al final me sienta mal el estómago y estamos perjudicándonos más que buscando ese producto que es mejor para nosotros entonces hay mucho tipo de reclamos el más actual es el reclamo alto en proteínas que ya se ha convertido en de cada línea de productos hay una gama más proteínas high protein en todos los sitios más salen ya algún musculito sale también para que se vea de que te va a poner fuerte entonces solemos caer siempre en ver solo la parte frontal del etiquetado además tenemos indicadores que no son muy precisos como el NutriScore de eso hablo en el libro y pues tenemos que por lo menos interpretar lo que hemos dicho anteriormente ver y leer los ingredientes ver interpretar la información nutricional y después valorar realmente si ese producto merece la pena porque como hemos dicho lo mismo un alto en proteína para unos cereales es insignificante no es una proteína de alta calidad y estamos comprando un producto que es más caro que incluso puede llevar algún otro ingrediente que nos siente mal imagínate que por añadir más proteína añadimos gluten de trigo y una persona que es sensible al gluten ese cereal le siente peor entonces por eso es muy importante pues oye revisar siempre el etiquetado antes que los reclamos los reclamos del marketing o la fachada del producto sería lo último que hay que mirar o sea no dejarnos engañar por el packaging del frontal del producto puede ser que bueno nos dé una orientación vale salto en proteína puede tener nutriscore A pero muchas veces se han visto productos con este tipo de reclamos o con cientos de vitaminas primer ingrediente azúcar si o el caso típico de las magdalenas croissant y cosas así que es light o bueno en este caso 0% sin azúcares añadidos primer ingrediente maltitol no es ni harina ya es directamente una cosa así claro ahí el problema es que se mezclan lo que tú llamas reclamos de marketing que son o al final un reclamo de marketing que es o al menos como yo lo considero es cualquier mensaje que tiene un fin publicitario el problema es que aquí están algunos regulados por ley otros no estos que comentábamos sobre todo entran dentro de la categoría de declaraciones nutricionales que tú para decir un alto en proteína un fuente en proteína así que tienes que llegar a cierto porcentaje igual que el resto que hemos comentado incluso un light que es un 30% menos del contenido calórico pero luego está los que yo tienen más que ver quizá con el proceso tecnológico del casero de la abuela tradicional hay como hay muchas mezclas y claro la gente no está aunque a nivel técnico aquí lo contemos la gente no le importa tres pimientos si una cosa lo pone en la ley o no lo que quiere es esto qué significa esto es bueno para mí es malo no sé qué opinión tienes por ejemplo has visto que en México en Chile sobre todo en países de Latinoamérica está cada vez moviéndose más están estos sellos negros los octonos negros que son súper potentes que aquí en España lo miramos con mucha admiración e incluso envidia por la parte de sobre todo nutricionistas y dietistas porque es como si es alto en azúcares me lo pone bien directamente y ahí no hay historia que contar sí de eso hablamos en el libro hablamos un poco de ese apartado frontal del etiquetado donde podemos ver por un lado lo que en España no es obligatorio que sería el Nutri-Score que es opcional que valora de la A a la letra E si un producto a nivel de nutrientes pues por ejemplo tiene muchas calorías tiene bajo contenido en azúcares entonces te sale un ratio que te lo categoriza de la A a la E o una fórmula entonces los países latinoamericanos tienen unos sellos muy grandes por cierto que están regulados en tamaño y obligatorios en algunos países donde no genera confusión es decir si unos cereales llevan X cantidad de azúcares y pasan ese umbral ya sale un octógono de exceso de azúcares entonces es digamos que un indicador o unos sellos mucho más claros que lo que puede parecer actualmente el Nutri-Score que al final el Nutri-Score sí que nos sirve para comparar alimentos de una misma categoría pero enseguida nos confundimos y que incluso alimentos que realmente son uno saludable y otro no tan saludable tengan una letra A como pueden pasar con unos copos de avena y unos chocapizza unos cereales chocolateados con azúcar añadido tienen el mismo Nutri-Score por lo menos hasta el año pasado sí el tema del Nutri-Score es un melón que llevamos desde hace muchos años siguiendo parece ser que como tú bien decías es voluntario a día de hoy al menos aquí en España pero parece ser que es el sistema que más le gusta a la Unión Europea y no paran de insistir en que sea algo obligatorio próximamente de hecho he leído esta mañana una noticia que decía que incluso quieren impulsar porque esto tiene origen en Francia gran parte quieren hacer como un Nutri-Score para el tema del bienestar animal con el mismo tema de reclamo ya temas de sostenibilidad también otros mecanismos es como que yo lo que veo aquí es no sé si tú que piensas como que queremos si ya de por sí hay demasiada información en los envases queremos sobreinformar a la población y una vez más luego la gente realmente lo que necesita no es eso la gente hay problemas de sobrepeso de obesidad porque comemos muy mal porque la gente se hincha ultraprocesados no tiene clara cuáles son las prioridades tenemos un estilo de vida súper intenso que da poco lugar en ocasiones para hacer deporte para centrarnos en tomar el sol en pasear al aire libre estas cosas es un tema complicado y yo no sé a qué punto vamos a llegar porque claro si cada vez más las autoridades se esfuerzan en querer informar que tiene sentido hay también estudios que nos muestran que las etiquetas de este tipo incluso los Nutri-Score bien aplicados pueden tener ventajas los sellos negros de Chile y de México también lo tienen pero no sé hasta qué punto tanta tanta información es necesaria desde luego es un punto bueno de transparencia para el consumidor porque al final cada vez vas a saber más qué estás comiendo y ya puedes decir si comerlo o no pero para un usuario básico o promedio que no quiere complicarse la vida y que la nutrición no le importa en absoluto nada más que lo que le afecta a su cuerpo que es la mayoría de las personas aunque a nosotros no nos interese mucho creo que va a ser cada vez más complicado no es esto como lo ves tú al final al final deberíamos priorizar lo primero alimentos o productos que no tengan ningún tipo de indicador porque esos son los que realmente van a ser buenos en principio nos imaginamos un pollo un pollo no va a llevar en Nutri-Score por lo menos no sé si en Francia claro porque luego está el tema de separación entre si son alimentos frescos y tal que es verdad que muchos de ellos directamente no se lleva porque si tú lo compras vas a la carnicería o a la pescadería no va envasado como tal ni siquiera lleva un etiquetado nutricional muchas veces exacto o sea los productos que son frescos que debemos priorizar nos olvidamos prácticamente del etiquetado ¿qué sucede? que al final cuando vamos al súper tenemos miles de productos y todos ellos con su etiquetado y ahora cada vez más como está comentando con diferentes sellos advertencias más información para el consumidor y que el consumidor si no se le forma no va a saber interpretar por ejemplo sello de bienestar animal como que hemos comentado pero más importante es entender por ejemplo cuando ponen el sello bio o el ecológico que está regulado por la Unión Europea y que va muy relacionado con eso también con la sostenibilidad final o ahora también se promueve mucho más la proteína de origen vegetal que imagino que de aquí a unos años el consumo de carne irá reduciéndose por lo que creo que luego sigue aumentando paradójicamente estamos súper esforzándonos un montón y bueno ya todo el tema de proteínas alternativas tipo carne artificial insectos que están muy de moda algas tipo espirulina y luego también proteína a partir de hongo de micelio de hongo son como cosas que una vez más son muy de nicho pero es que la realidad es que a pesar de todos estos esfuerzos los datos nos muestran que seguimos comiendo más carne o sea es una cosa que ya que va a llegar un punto en el que el sistema va a colapsar más que nada por todo lo que comentabas y luego verá que el tema de lo ecológico lo vio la gente tiene mucha confusión esto también levanta muchas ampollas porque la gente se piensa que el pollo normalmente tiene hormonas le pinchan hormonas antibióticos para tal que todo está súper casi envenenado y es un plan a ver la industria alimentaria no quiere que te mueras no quiere envenenarte quiere que sea cuanto más tiempo vivo mejor para seguir consumiendo productos y es verdad que para muchas empresas pues si una empresa hace golosinas bollería su prioridad número uno no va a ser la salud está claro va a ser la parte organoléptica que el producto esté bueno al final las empresas buscan la máxima rentabilidad entonces pues bueno muchas veces la calidad de los productos frescos pues se reduce la calidad de los animales pues bueno podemos ver por ejemplo en el caso de los huevos de gallina diferenciarlos por número pues nos sirve para ver un poco la calidad de vida que ha tenido esa gallina en cuanto a movimiento pues los animales igual nos puede guiar un poco que sea por ejemplo una vaca que sea de pastoreo que esté libre entonces ahí pues bueno significa de que oye ese animal ha tenido una calidad de vida mejor en teoría y también lo que dicen algunos estudios científicos es que también se ve reflejado en el perfil de ácidos grasos de esa carne o sea que la carne debería ser de mejor calidad es algo importante el tema ecológico por ejemplo la carne o productos frescos vienen muy bien no nos olvidamos de que las vacas están hormonadas para producir más leche o les echa algún tipo de vacuna que nos va a mutar los genes o seguimos pensando en ello y luego están otro tipo de productos sobre todo en Francia con el sistema etiquetado ellos sí que lo tienen más regulado el sistema ecológico que también puntúa cuando hablamos ahora de aplicaciones que espero que entremos un poco en materia yuca por ejemplo puntúa a favor que un producto tenga el eco score creo que era así el eco score entonces al final en otros países sí que se promueve mucho más todo lo que es lo ecológico pero luego en la práctica que sea ecológico no significa que sea un producto más saludable o sea tenemos que diferenciar en ese sentido que un producto eco puede ser igual de malo o mal fabricado por rentabilidad de la industria que un producto que no tenga la etiqueta eco la etiqueta eco obvio que es lo mismo básicamente obedece a una normativa europea que habla de cómo se produce cómo se cultiva pero no habla de salud en ningún momento luego es verdad que en algunos casos lo ecológico lleva ligada a una mayor calidad pero porque se elige la mejor manzana la mejor pera porque está en unas condiciones mejores pero incluso hay estudios que muestran que a nivel nutricional no tiene más vitamina C o no tiene más nutrientes ni siquiera es más beneficioso y luego está el tema del bienestar animal que claro cuando ya te digo yo me hace mucha gracia porque nos enfocamos y esforzamos mucho en lo del bienestar animal en que la carne esté mejor y tal y luego el que el animal no ha sufrido pero al final al bicho te haga más o menos daño y tengas una mentalidad más pro animalista al bicho te lo matas para comértelo que es mejor que viva mejor más tiempo puede ser pero no nos estamos poniendo parches a algo que es oye si te preocupa el bienestar animal no comas animales o reduce su consumo también por un tema de sostenibilidad pero es como que nos ponemos cada vez más justificaciones a cosas que son un poco extrañas bajo mi punto de vista y luego en el tema ecológico es eso que hay mucha gente que se piensa que el resto de comida convencional está contaminada tema de pesticidas la gente no sabe que los productos ecológicos también tienen pesticidas pero de otro tipo por ejemplo que no son artificiales son naturales pero es lo mismo sigue siendo pesticida esto es como al final los aditivos que hay de origen natural y de origen artificial al final incluso la fórmula química es exactamente la misma entonces siempre tenemos ese miedo a oye si no es bio que me estarán metiendo o si lleva este aditivo porque me están añadiendo químicos que son prejudiciales para nuestro organismo y no al final tenemos que pensar que también un producto bio sí que puede ser mejor en diferentes aspectos van a ser si es perjudicial van a ser igualmente perjudicial que lleve 50 gramos de azúcar los cereales por ser bio que no pero sí que bueno a nivel de la economía sí que se ve que hay un aumento bastante significativo del precio de la compra cuando abusamos de esos productos que son bio y que deberíamos realmente priorizar los alimentos que nos nutran de verdad que tengan un coste un poquito más bajo por ejemplo las legumbres mantener una alimentación saludable a nivel económico y no apostar por las mejores fuentes de legumbres ecológicas con hechos aquí en tal sitio de cercanía al final bueno vamos a priorizar primero nutrirnos bien y luego si podemos quitar algún aditivo que sea por ejemplo prescindible por ejemplo de algún embutido que lleve tal aditivo pues bueno si me preocupa la nutrición al máximo y quiero dar un saltito más en cuanto a calidad vale pero el otro está bien la gente se preocupa y al final no puede comprar ni dos productos por pasarse a los productos bio lo problemático es el embutido no es el un salchichón que lleve nitritos o nitratos es el menor de los problemas y luego hay una cosa que claro cuando tú entiendes al final cómo funciona la industria por dentro factor número uno es el dinero que algo sea rentable es una empresa tiene que producir y que sea económico muchas empresas que producen bio algo ecológico normalmente tienen una gama no ecológico entonces la misma empresa te está haciendo el producto eco y el que no lo es tú te crees que la empresa que hace o sea la línea no eco es mala o es perjudicial no es exactamente igual pero no está sujeta ese certificado muchas veces y a veces incluso muchas empresas empiezan a producir ecológico biológico porque se lo piden sus clientes sus proveedores también trabajan de esta forma y es como una rueda en la que estamos todos todo el mundo en el fondo sabe que lo ecológico no es infinitamente mejor pero estamos jugando ese juego y ya lo que tú decías sabemos que es más caro incrementa el precio de la cesta de la compra luego tenemos casos de kiwis que vienen de Nueva Zelanda ecológicos envueltos en 3.000 kilos de plástico que lo más ecológico del mundo no es y luego lo que decías del tema de aditivos por ejemplo claro los aditivos yo hablo mucho de aditivos tú lo sabes es un melón gigante el tema de hablar sobre si son seguros no son seguros quiero que hagamos una aproximación que tú me cuentes primero cuáles son para ti si quieres los aditivos más prescindibles de estos que hablas que dices yo creo que estos no son necesarios y por qué no lo son bueno dentro de lo que es la gama de aditivos tenemos que diferenciar los que son realmente útiles y necesarios para que un alimento por ejemplo sea seguro o que pueda alargar un poco más la vida de ese producto digamos que esos son indispensables entonces si tenemos un producto que contiene un ácido por ejemplo para que se conserve mejor que sea un antioxidante que viene por ejemplo del limón que es bastante recurrido en la industria ahí no está el problema ese aditivo en más lo regulan bastantes asociaciones y organizaciones como la EPSA están muy regulados todos los aditivos que hay en Europa están regulados y están sometidos regularmente a diferentes pruebas para poder seguir manteniéndose en los alimentos y en el caso de que algunos por diferentes pruebas que se están haciendo ahora por ejemplo con los nitritos y nitratos que a partir de 2025 si no me equivoco iban a regular un poquito más las dosis ahora por ejemplo los aromas de humo si no me equivoco también iban a empezar a regularlo no sé si eliminar algunos de ellos pero que al final hay asociaciones organizaciones que están pendientes siempre de revisar los aditivos es un poco bueno al final confuso para el consumidor porque siempre se mete mucho miedo a ese tema de los aditivos porque desconocemos un poco el origen y realmente pues sí que tienen su utilidad ahora bien hay aditivos que lo mismo son totalmente prescindibles podemos ver algún colorante que por ejemplo al final si estamos comiendo un yogur si añadimos un colorante de color rojo al final sería prescindible para darle ese toque a fresa que parezca un petit sweet digamos que bueno en esa parte el colorante es solo un diseño de lo que es el alimento pero lo que es el producto el alimento en sí era el yogur entonces ya estamos añadiendo aditivos que son prescindibles luego si tenemos aditivos por ejemplo que genera un poco más de controversia nitritos y nitratos volvemos ahí y si vemos un producto que no los contiene está hecho por ejemplo con vinagre que es un buen conservante sal incluso el limón que se suele utilizar el ácido cítrico perdón ácido ascórbico exacto al final si vemos un mejor producto al mismo precio oye pues si queremos evitar que tengamos un nivel de nitrato en sangre muy alto que al final se acaban absorbiendo por el agua por los vegetales pero la EFSA dice oye vamos a bajar un poco la cantidad de nitritos de los alimentos porque ya de por sí en lo que es la alimentación normal estamos pasándonos un poquito entonces si yo puedo comparar y elegir entre los productos y uno no tiene pues ese aditivo que es un poco más controvertido perfecto que no nos llega a nivel económico porque al final también conlleva un coste a nivel económico volvemos otra vez al producto bio que normalmente no lo contiene al final pagar tres veces más por un producto que tenga dos aditivos que permiten que ese alimento se conserve durante más tiempo y sea totalmente seguro a nivel microbiano pues al final tenemos que ver qué compensa yo realmente busco siempre uno lo primero de todo no abusar de esos productos al final estamos hablando de jamón cocido de jamón serrano al final lo que tenemos que priorizar es el consumo de carne fresca pero en el caso de que consumamos ese tipo de productos no abusar no comernos dos paquetes al día si sabemos que tiene cierto aditivo que es controvertido que la EFSA está regulando las cantidades en esos casos pues oye moderar la dosis pero si es una dosis normal no hay que preocuparse al final tenemos unas dosis máximas de esos aditivos que están reguladas pero pensando incluso en un consumo abusivo si por ejemplo en el caso de la Coca-Cola cero y tal no recuerdo el ritmo de cabeza del dato pero creo que habría que tomarse como 80 latas en un día para sobrepasar la cantidad de aspartamo en este caso que puede llegar a ser perjudicial o algo así incluso creo que eran cientos de latas los análisis de aditivos son muy estrictos y se aplican como factores de seguridad muy grandes para garantizar esto pero es verdad lo que tú decías que con el paso del tiempo cada vez hay más estudio más evidencia y eso es lo guay de la ciencia que con el tiempo te vas actualizando y lo que pasaba en los años 80 en los 90 no es lo mismo que pasa ahora entonces si tú sabes que un aditivo cada vez te preocupa más o tiene esa evidencia lo sueles bajar la dosis y hemos visto también algunos aditivos en los últimos años que se han prohibido colorantes y todo esto para mí también son un poco la categoría más prescindible todo lo que es maquillar un aroma un edulcorante tiene un poco esa vía aunque bueno edulcorante sí que pueden cumplir a lo mejor una función interesante en tema nutricional para el paciente para ir bajando azúcar luego tiene sus pegas todos tienen sus peros algunos más que otros pero es verdad que los que son para maquillar normalmente tienen una función menos interesante hay algunos que nos protegen de intoxicaciones de que crezcan bacterias y otros que simplemente es eso un puro relleno que también es verdad que comemos por los ojos y que a lo mejor muchas veces los productos que llevan esos aditivos colorantes si no nos los compraríamos pero es verdad que en la mayoría de ocasiones no son aquellos que necesitamos o que son tan prioritarios entonces pues es eso un ejemplo claro serían los potenciadores del sabor al final es un aditivo que su uso exclusivo es para que tengamos los receptores de sabor que tengamos un sabor más agradable todavía se potencia más el sabor del alimento entonces si yo cojo unas patatas fritas con sabor a huevo y sabor a jamón seguramente si le he etiquetado los ingredientes vemos bueno por un lado que tiene aromas que eso es un tema que está ahí muy abierto aromas puede ser sí tiene una regulación rara porque no te obligan a poner exactamente el qué es verdad que dentro de los aromas muchos a veces se pueden extraer de maderas en combustión y todo esto y eso a veces se relaciona con algunos problemas el mundo de los aromas a nivel tecnológico es súper chulo porque para sacar esos aromas el aroma de agua de una patata frita a lo mejor han tenido que dar 300 vueltas sacarlo de este extracto de no sé qué de tal y luego hay que ver como todo hay que analizar cómo impacta en la salud sobre eso todavía se sabe poquito se está un poco investigando sí por eso tenemos que esperar un poco que evolucione a nivel de estudios científicos también que se regule un poco más lo que es el etiquetado también que el consumidor sepa o conozca si lleva un aroma X de qué proviene o si se le ha añadido otro aditivo entonces los aromas es como ese grupo llamémoslo aditivos porque aunque no sean aditivos como tal sí que pueden contener aditivos en su formulación entonces pues si tuviéramos que también echarle un vistazo muchas veces a algún producto siempre ver aromas vale lleva aromas han querido también maquillar ese producto para que a nivel órgano eléctrico nos produzca más placer entonces un alimento que contenga potenciadores de sabor tenga mucha sal se le añada azúcar lleve también colorantes aromas es un producto realmente ultra procesado porque están maquillándolo tanto para que nos produzca tanto placer que sigamos repitiendo su consumo a lo largo del tiempo y al final esa es la industria de los ultra procesados que buscan que el alimento esté rico sea muy barato y que sigamos comprándolo durante mucho tiempo y lo recomendemos a más gente entonces son los que tenemos que evitar a toda costa ese tipo de aditivos o ingredientes y luego por otro lado los edulcorantes como has dicho tienen una función que al final es reducir el consumo de azúcar ¿qué problema tiene? que al final estamos potenciando mucho el sabor dulce en nuestra alimentación y siempre vamos a querer superar resumbrar del un zor por ejemplo hay gente que siempre se acostumbra a tomar un café y siempre le has echado azúcar entonces el problema es que siempre le has echado azúcar y por eso ahora tienes que echarle edulcorante pero realmente si a ti te hubiera gustado o te hubieran dado café en sus inicios sin ningún tipo de endulzante pues quizás ahora no tendrías que edulcorarlo pero sí que tiene su utilidad por ejemplo si yo estoy tomando coca cola con azúcar que tiene tantos tropecientos gramos de azúcar creo que eran 11 o 15 cada 100 milenitros es decir que un bote tiene 30 gramos de azúcar veo bien que en esos casos si yo me quiero tomar un refresco y no quiero consumir azúcar se le añada asparta pues se le añada sacarina y creo que lleva alguno más es decir estamos añadiendo edulcorantes para sustituir el azúcar que no es bueno sí pero creo que tienes que tomarte 17 30 coca cola para superar lo que es el umbral que la EPSA marca como recomendación o la OMS creo que lo marcó como potencialmente cancerígeno el aspartamo y pues oye si me tomo una coca cola en una semana yo creo que ahí no nos va a hacer ningún daño sí hace poco la OMS detió ese golpe duro con el tema de bueno el tema de que los edulcorantes sacarina hace muchos años se relacionaba con el cáncer y tal eso está como un poquito sacado de contexto pero donde viene lo gordo es que el año pasado en 2023 la OMS dijo que el uso de edulcorantes se relacionaba con una mayor mortalidad en estudios grandes una evidencia bastante relativamente sólida claro se veía que la gente que tomaba mucho edulcorante moría más o tenía ciertos parámetros claro aquí hay que ver el origen del estudio y exactamente qué se dice porque a veces las conclusiones no son esas y lo que se ve aquí un poquito en estas hipótesis es que claro hablaban de gente que de por sí ya no tiene un buen patrón dietético entonces a lo mejor el problema no era el propio edulcorante como tal sino el resto de bueno de patrón general de pauta de consumo dietético de alimentos y luego pues muchas otras variables que en nutriciones que es muy complicado hacer un estudio donde tú aísles y digas esto es por esto es que comemos todo el rato muchas cosas mezcladas hay muchas sinergias hay también en el caso de los aditivos y de muchos contaminantes interacciones que desconocemos de cómo una potencia la otra y demás y es realmente muy complicado el llegar a este tipo de conclusiones lo que hay que estar es pendiente de la evidencia actualizarse y sobre todo no llevarse las manos a la cabeza y entender como tú decías que a día de hoy un refresco edulcorado dentro de que la categoría de refrescos no es imprescindible ni deseable pero todos más o menos de vez en cuando el que más el que menos toma alguno mejor tomártelo edulcorado que azucarado en este caso aunque te va a seguir enganchando ese sabor dulce sí, yo suelo recomendar sobre todo en consultas si una persona pues estaba tomando refrescos azucarados a no ser que sea un deportista de alto rendimiento que necesite pues esos azúcares incluso he llegado a ver que a mí me gusta mucho el tenis durante los partidos beber Coca-Cola con azúcar pero claro es un contexto deportivo entonces pero bueno una persona que lo mismo quiere perder peso sustituir la Coca-Cola con azúcar por Coca-Cola cero de forma cochinada porque lo que debe priorizar es el agua no le vamos a decir que es malo la Coca-Cola porque si no al final va a tener miedo a consumir cualquier tipo de producto edulcorado total y hay que hacer una cuando están buscando una pérdida de grasa adelgazar una pauta dietética no puede ser extrema porque si no al final no va a provocar adherencia la gente no va a seguirla entiendo que en consulta lo que decís es oye vamos a ir poniendo esas soluciones para poquito a poco ir mejorando la dieta y que al final el paciente la persona que está con vosotros pueda llevar a cabo sus objetivos a largo plazo que es lo que interesa si tú le vas a prohibir todo pues esa persona no va a conseguir perder peso claro no podemos pasar de consumir natillas con galletas de X marca a decirle tómate un yogur natural y denunzante fruta esa persona el primer día te va a decir oye esto no lo aguanto así más de una semana entonces si que tenemos productos que tienen edulcorantes que quizás tengan contenido de proteína más alto que reduzcan un poco la materia grasa del producto y al final el valor energético que sí que nos pueden ayudar a que lo que venía haciendo anteriormente esa persona de consumir los ultraprocesados ya no sean tan ultraprocesados o que tengan cierta ventaja respecto a los productos anteriores y poco a poco pues hoy este día te puedes tomar una natilla de proteínas alternala con este yogur con fruta muesli etcétera y ve compaginándolos hasta que poco a poco vayas quitando ese producto edulcorado que al final puede ser un ultraprocesado hasta que vayas consumiendo comida sin ningún tipo de estos aditivos ingredientes que realmente sobran una alimentación lo más saludable posible pero el contexto es la clave si una persona no tiene hábitos le cuesta comer medianamente saludable le acompaña su nutrición con alimentos o productos que tienen esa ventaja respecto a los ultraprocesados de toda la vida pues sí que va a generar una adherencia y a largo plazo que es lo que consiste un poco el plan de nutrición con una persona que tenga su estilo de vida lo más saludable posible y poco a poco gradualmente pues exigirlo un poquito más y claro en el tema por ejemplo de las aplicaciones móviles que antes me han mencionado un poco Yuka que tiene mala rima por cierto Yuka tiene una rima regulera recuerdo algún tweet mítico de Community Mayer de Alcampo lo voy a dejar ahí claro has hablado de aplicaciones móviles yo en mi contexto te decía antes las tengo como un poco olvidadas porque tuvieron como su boom muy grande pero yo no sé si realmente hoy en día las usa tanta gente tanto pacientes de consulta es una herramienta tan potente como tal tú en el libro las analizas varias de ellas ¿cuáles han sido esas conclusiones a las que tú has llegado tras ver todas las aplicaciones que hay en el mercado? Sí yo personalmente tampoco las he utilizado ni las voy a utilizar porque al final lo importante del libro es que te enseña a tener tu propio criterio que es la base digamos para leer bien el etiquetado sí que tuvieron su boom hace unos años cuando creo que fue la Meriel Food o Yuka una de las primeras entonces ahí sí que tuvo un boom también un poco de polémica ¿no? cuando te sale un alimento o un producto que siempre comprabas lo escaneabas y te daba un 0 sobre 10 o un 0 sobre 100 y decías coño yo pensaba que estabas comiendo bien y luego te encuentras la sorpresa ¿no? ahora yo creo que su uso se ha reducido a nivel de lo que es el escaneo del producto porque también van añadiendo otro tipo de contenido ya sea un generador de dieta o incluso hay aplicaciones donde le preguntas una duda y es capaz de responderte o sea se está abriendo ese abanico de las aplicaciones a no solo el escaneo y una utilidad que también tiene muy práctica es que te va dando alternativas al producto que tú escaneas entonces hablando un poco del criterio que dan esas aplicaciones del producto bueno para quien no lo sepa tú escaneas un producto y te da una valoración del 0 al 10 o del 0 al 100 según pues bueno los nutrientes grasas, azúcares proteínas, etc luego que contenga X aditivos que contenga tal ingrediente pues va jugando penalizando y te va a dar una puntuación entonces de las 4 que hay o las menos que he analizado sin contar la base de datos OpenFastFoods simplemente recopila Nutriscore recopila etiquetado las otras 4 digamos que tienen un criterio que difiere entre sí o sea cada aplicación me va a dar una nota diferente entonces cuando yo escribí el libro me surgió esa pregunta oye y las personas que están utilizando la aplicación se fían de esa aplicación al 100% tienen varias aplicaciones en su teléfono porque claro yo voy a comprar un producto porque no tengo ni idea porque al final ese tipo de aplicaciones sirve para sintetizar un poco si no tienes ningún conocimiento vas escaneas y te dice una nota según los criterios de esa aplicación que tiene un respaldo científico algunas bueno no están respaldados pero bueno hay estudios aunque tengan poca evidencia te dan una puntuación entonces ya valoras si realmente es bueno para ti ¿qué problemas he visto? que al final un mismo producto como he dicho en diferentes aplicaciones da una nota diferente entonces he llegado a ver suspensos y he probado un mismo producto y ceros iba a decir 10 pero no no había tantas diferencias pero sí que dependiendo un poco de qué ingredientes tenga cada aplicación pues hay una diferencia en la nota ¿vale? entonces por ejemplo yuca es para mí también de las más estrictas sobre todo porque a nivel de aditivos penaliza bastante su algoritmo si considera que un algoritmo un aditivo es un poquito controvertido hay evidencia gris aunque sea en ratas maltratadas si el aditivo sale que tiene algún efecto perjudicial ya te lo pondrás como riesgo bajo modelado alto según hayan recopilado información con estudios X llamémoslo así son todo lo que decías todos son estudios en animales por eso a veces sacar conclusiones sobre el perjuicio de un aditivo o no es complicado una cosa es analizarlo y verlo en un contexto pero a mí lo de ponerlo en una aplicación o darle tanta importancia me genera un poquito de dudas ya no tanto pero anteriormente cuando yo pasaba esa recomendación de lo mismo de un producto me preguntaba ¿no viste? bueno es que en yuca me sale que es malo claro entonces le empiezas a preguntar también ¿por qué? te digo ¿por qué es malo? ¿por qué tiene esto? quizás para tu contexto te sirva por ejemplo los edulcurantes que hemos comentado antes ¿es malo? o muy bueno dependiendo un poco de dónde vienes en qué caso particular o sea en tu situación actual o por ejemplo que te sientes mal y que realmente pues sea un producto malo entonces bueno es saber también aplicar el contexto que eso es una de las críticas que hago en el libro ninguna aplicación todavía es capaz de aplicarla aplicar tu contexto personal es algo difícil ¿no? pero al final yo por ejemplo digo que tengo un problema digestivo porque los edulcurantes pues me sientan mal ¿no? pues que que molestia tendría que oye cada vez que tenga un edulcurante un producto me saliera un aviso oye este edulcurante no lo tomes porque te sienta mal o adaptarla al contexto deportivo ¿no? porque ese umbral de azúcares libres si yo soy deportista y necesito esa cantidad de azúcares ¿por qué está limitado o me va a salir peor nota porque supere ese umbral? entonces no se está adaptando al contexto de esa persona entonces eso es un punto negativo de todas esas aplicaciones ¿no? y luego está también bueno el criterio que hayan decidido tener para sacar esa valoración que incluso hay criterios que no conocemos sí que son personales bueno aplicaciones que si claro MyRealFood si también venden sus productos con su marca se dice mucho yo no lo sé porque no la he usado pero que sus productos salen muy bien parados según parece ser ¿no? sí una anécdota que comenté también en la presentación del libro un ketchup que de la marca de MyRealFood ¿no? tiene una muy buena puntuación y un ketchup que es similar en ingredientes pero sustituyendo esos azúcares de dátiles que tiene MyRealFood bueno el ketchup de la marca con otro que en su sustitución añadía edulcorantes la puntuación variaba una barbaridad es decir estamos comparando por cambiar un ingrediente una nota de un cero y una nota de un ocho nueve notable por arriba entonces claro ahí está también el criterio que utiliza la aplicación si yo contabilizo que esos azúcares no son perjudiciales por venir del dátil y si contabilizan que los edulcorantes son un ingrediente a penalizar porque no se sabe el contexto de la persona al final sí que van a salir esas diferencias pero analizándolo bien con un criterio aplicado en un contexto pues quizás el primero sea más malo que el del cero ¿sabes? al final lo más importante es que tener una valoración general del alimento y saber el por qué es decir por qué le hemos puesto un cero a esto sí que viene muy bien para educarnos porque te van a decir esto contiene tanto gramos de azúcares añadidos esto contiene tanto gramos de no sé qué esto tiene tanto aditivo porque te va a informar de una forma más sencilla ¿no? que muchas veces el etiquetado tenés que estar leyendo con lupa las aplicaciones miren muy bien ¿qué pasa? que también tenemos que aprender a interpretarlas y ninguna aplicación nos da como un guión de cómo interpretar esos datos porque tú te metes a yuca y no te ponen un listado de oye esto se ha sacado de todos los estudios en animales hechos por eso este alimento tiene un cero y aquí él tiene un diez o por ejemplo cuando se aplica el criterio del eco score que eso se aplica solo en Francia yuca porque claro un alimento bio o ecológico siempre va a puntuar más que un alimento que no lo es entonces pues va a depender mucho del criterio si no al final cada propio desarrollador y cada herramienta tiene su propio sesgo y creo que de las cositas que tú me has traído por aquí Sergio hay algo por ahí que comentar yo con tu permiso no vamos a dejar de grabar voy a levantarme voy a traerme las cositas y ahora vamos a ver un poco que te parece para cerrar un poco este colofón de charla si quieres le pasamos la aplicación a alguno de ellos a ver que no va pero la tienes instalada yo no tengo nada si si ojo que se viene aquí el momento de revelación pues mira no vamos a dejar de grabar vamos a ver continuará no vamos a dejar de grabar no vamos a dejar de grabar